Y en otra información, una modelo de pasarela en Venezuela está revolucionando las redes sociales. Se trata de mi tocaya, Jessica Jacinto, una joven con síndrome de Down que con su entusiasmo y pasión está alcanzando sus sueños. Carolina Bigot nos la presenta. Yo quiero ser una modelo internacional. Y lo logró. A Jessica el síndrome de Down no la detuvo. La alegría que irradia es contagiante y sin complejos deja ver cómo se siente. Me más criaron, me más bella. Jessica ha modelado a los diseñadores nacionales más reconocidos siempre con el apoyo de su madre. Mamá que me maquilla, mi mamá se puede pasear conmigo y siempre estar a mi lado. Para lograrlo, ha entrenado por al menos 10 años con empeño y dedicación. Y luce como toda una chica deportada. Me gusta tomar fotos, me gusta desfilar y hacer más expedientes. Yanira, su madre, cuenta cómo Jessica descubrió su vocación. Ningún deporte la veía feliz. Y yo veía que perdí el tiempo ella, perdí el tiempo yo. Entonces cuando la vi salir, bueno, en ese desfile, ahí fue cuando me di cuenta que ese era su mundo, no el mismo. Y juntas han superado duros desafíos. Se han burlado de ella bastante. Y el niño va y ella va y lo abraza. Y eso es lo que me enseñó ella. Hay personas que me han traicionado o lo que sea y ahora yo lo que hago es perdonarla. Con amor, todo un equipo de profesionales la apoya. La quiero, la amo y la adoro. No la trato como una niña especial, sino yo la trato como toda una profesional. Es una niña extraordinaria, muy profesional en lo que hace. Tiene una luz que muchos no tienen. Cada año se crea una premisa mundial en apoyo a las personas con síndrome de Down. Aún nosotros decidimos es la de este año y promueve la toma de decisiones propias supervisadas. Desde Carabobo, en Venezuela, Carolina Bigot, Telemundo.